Ayer fue presentada la primera etapa del ecoparque industrial Curtidores, el cual constará de 135 lotes para que empresarios del sector cuero calzado y proveeduría automotriz puedan trabajar conforme a los lineamientos establecidos por Zapal. José María Padilla, director general del proyecto, indicó que la primera etapa costó 80 millones de pesos, aunque se tiene previsto invertir otros 120 millones en la segunda y tercera fase del ecoparque. El empresario destacó que este parque cuenta con todos los servicios que los Curtidores requieren, además de que todo está instalado de manera subterránea, es decir, no habrá cables a la vista. Todos los servicios son subterráneos, tienen los servicios de sus drenajes ya instalados, quiero aclarar que todas las etapas tienen ya el drenaje y las líneas de agua potable y agua tratada. Tienen lo que es su electricidad, la telefonía, también subterránea, como verán no va a haber ni un cable por acá colgando. Añadió que el Zapal supervisa toda la infraestructura del parque para que quienes decidan instalarse ahí operen con apego a la normatividad para el cuidado del agua. Por ahora, indicó José María Padilla, 22 Curtidores han adquirido lotes del ecoparque, aunque aún no construyen, pues esperaban la conclusión de la primera etapa del proyecto. Yo creo que le estamos poniendo todas las facilidades, desde el precio de contado con descuento hasta los precios de enganche diferido a cinco años el plazo y el tercero es hasta el plazo del enganche diferido y todavía cinco años más. Ya quien no lo ocupa, pues es que a lo mejor verdaderamente no puede o ya no quiere, ¿verdad? Dentro de nueve meses serán terminadas la segunda y tercera etapa del parque ubicado en el kilómetro 3 de la carretera León-Santa Rosa de Lima. Fernando Velázquez, Zona Franca.